Buenos días, yo soy Padre Carl. Hoy en el Salmo proclamamos que Dios no trata a nosotros como merecemos a nuestros pecados, como no merecen nuestros pecados. Porque si Dios trataría a nosotros como merecemos nuestros pecados, va a ser muy difícil para nosotros. Pero, en cambio, Jesús, Dios, nos trata con la misericordia. Y hay un ejemplo de eso en la primera lectura de Daniel. Daniel está pidiendo la misericordia a Dios porque va a ser un poco de dificultad por 70 años en Jerusalén. Y Daniel dice, sí, hemos pecado contra ti, Señor, pero en tu misericordia, en tu justicia, ten compasión a nosotros. Y esta es una buena oración. Puede ser nuestra oración también. Porque, sí, hemos pecado en la vida. Y, sí, queremos la misericordia de Dios. Pero, también necesitamos recordar que oímos en el Evangelio que la medida con que medimos son la medida que necesitamos tratar a los demás como queremos ser tratados por Dios. Sí, necesitamos ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Entonces, es recordarnos que si queremos pedir la misericordia de Dios, necesitamos compartir la misericordia con los demás. Especialmente con los pecados del pasado. Las cosas que necesitamos dar un poco de perdón, especialmente a nuestro prójimo. Sí, si una persona está en pecado, necesitamos ayudar a esta persona con eso. No podemos simplemente olvidar de estas cosas. Pero, sí, a veces tenemos en nuestro corazón algo que no queremos perdonar al otro. Pero, si queremos recibir la misericordia de Dios, si queremos que Dios no vea a nuestros pecados, también necesitamos compartir la misericordia y no ver solamente a los pecados de los demás. Este es el secreto de la misericordia de Dios y nuestra vida también. Bueno, pedimos hoy que podamos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Gracias. Dios te bendiga. Adiós.